Señoras no hay que buscarle más, el señor Richard Carlos Acevedo es el portero que tiene que ir sí o sí a la selección mexicana, el partido que dio contra Monterrey no carnes, Santos ganó 1-0 pero pudo haber perdido por goleada, pero gracias a las atajadotas del señor Carlos Acevedo se pudo llevar la victoria, si hoy tenía una duda el Tata Martino y pudo ver el partido contra Monterrey, con eso se convence el Tata Martino de que ese es el portero que necesita la selección mexicana. No sé si lo vayan a meter como primer portero, pero la que tiene calidad para pelearle puesto titular la tiene hoy en un partido amistoso haciéndote esas atajadas y salvando al equipo, la verdad no hay nada más que ver, Carlos Acevedo tiene que ir al mundial sí o sí.